¿Qué pasa chavales? Soy el Ubi y bueno, pues estoy aquí en el segundo live, un segundo, que voy a quitar el sonido del móvil para que no me toque las pelotas, vale, ya está. Y bueno, estoy aquí en el segundo live de top aleatorio, y bueno, esta vez será más sencillo de piquear y eso porque somos todos pre-made. Y bueno, tenemos timbada de carrilla, de momento pues va perfecto. Y bueno, voy a ver, voy a poscarlearlo de todas formas. No saben aún lo que voy a hacer, yo les he dicho que solo voy a grabar. Y bueno, picaré ahora aleatorio. A ver... Ya creía que nunca me escogerías. Vale. Pues bueno, ha tocado el Mumu, a ver que... Si yo, la verdad, no sé cómo hacerme. Bueno, nos voy a pillar el prender. Y... Tanque... Y... Full tank. Y esto es de AP, las armas... Bueno, ahora nos vemos. Ahora vuelvo con la pantalla de carga. Bueno, pues ya estamos aquí con a Mumu. Bueno, a Mumu. Juega conmigo. Qué gracioso es el Mumu. Bueno. Eh... No sé pillarme. Voy contra... Bueno, vamos... Tenemos... A Mumu, top. Tenemos a The Carry, Zen Maid, Zona Support y Lexi Jungla. Y ellos tienen Evelynn, Jungla, Trunle top. Y... Karma mid, o... Ani mid y Draven. No lo sé. Voy a pillarme... Voy a pillarme... Esto... Bueno... Me pillaré... No sé qué subirme, la verdad. La verdad es que a Mumu todo... No lo he jugado nunca. Lo he jugado medio, full AP. Y no ha ido... No ha ido ni mal ni bien. No he jugado Jungla, que es lo normal. Pero top, nunca. No sé qué... No sé cómo irá. Eh... Empezaré con la... Sí, pues se va a... Bueno, pues... El primer capítulo... El de Zona... Deberías de tenerlo... Aún no lo he publicado. Porque esto lo estoy grabando... El lunes a las 9 de la mañana. Y... Tengo pensado subir el de Zona por la tarde. A ver si aún no lo habréis visto. Pero bueno... A ver, evidentemente cuando... Cuando yo esté haciendo este vídeo... No lo habréis visto. Pero cuando estéis viendo este vídeo... Sí lo habréis visto. Es una raya. Y bueno... Pues... No sé si os gustará. He hecho una segunda parte por si acaso. No la voy a subir hasta que... Decidáis. Esto no lo veréis hasta que... Este es la primera parte. Y bueno... A ver qué os parece la primera parte. Y espero que esta también lo ha visto. Es como un repuesto por si acaso. Bueno... Trunletop. Ojo, son AFK. No jodas. Puro cabezón este, tío. Tío. Vale, fallo, tío. Por ahí van diciendo que hemos perdido el bot. Ojo, ojo, ojo a la Evelyn. No tengo... Te tengo, cabrón. Vale, vale. Ya, ya, Lessinga. Nos vamos a matar en la puta vida el cabrón. No sé. A ver, me he tocado. Yo qué sé. Hombre erecto o algo. Vale. Bueno, es que guardear... Bueno, lo guardearé pa'l medio. Porque la Evelyn se hace invisible y... Y no la ve. Es casi tontría guardear para... Para Evelyn. Pero bueno. Es que seguro que está por aquí la pinche soja. Bueno, a clavear que en el otro vídeo por si alguien lo ha ofendido. Cuando digo que lo de... Lo de un campeón del A al A Z en cualquier sitio está muy visto. Quería decir que ya lo he visto yo. Y que no voy a... No voy a hacerlo yo también. No, que... Que lo haga en todo el mundo. Me expresé mal, la verdad. Y por si acaso, pues lo ha claro en este vídeo. Que no me cuesta nada y... Pues eso. Todos felices. Doble de media. Swords. Subí antes del nivel que yo, al 5. Vale, yo voy a fricar. Malos cuando suba con la... Cuando él tenga la ulti yo. Vale. Ojo, SS. No sé... No, estará guardeando. Exacto. Yo creo que al nivel 6... Me parte la cara. Además, bastante. Con la ulti esa... Además que yo tampoco tengo... Gran cosa. Me he pillado... Maestría de tanque. Bueno, ya lo habréis visto. Y las lunas me las he pillado de... De AP mid, pero con un poco de armor. No las de full AP. Son buenas con Amumu porque... Si no, ahora mismo no la haría ni niebla. Mira, ya ha pillado el ulti. Yo lo voy a pillar ahora. Hay que intentar forzárselo. Y que no me destruya mucho. Sería lo suyo. Vale, yo ya tengo el ulti. O sea, si me divea o algo... Me intento hacer alguna locura. Puedo pararlo a los pies o algo. Es un ulti muy bueno en la Amumu. Así que... Es algo que me favorece. Su ulti está muy roto. Porque me baja un montón la armadura. Y la resistencia mágica curaría. Buena. Pero... Coño, si no puede llegar a pegarme... No me... No va a hacer a final nada. O eso espero, bueno. Ahora veremos. Nada, ya. Un poco para ir a... No, no. Me pega, eh. El cabrón este. Nivel 7. A mi me queda un poco todavía. Es que no tengo que estar farmeando nada. Es que esta mierda... Farmea... ¿Cómo? No sé. No sé con qué asociarlo. Vamos. 54-41. Vamos a buscar a... Un montón, tío. Esto farmea como el orto. Es ese. Yo voy a pulsionar esto. Y me tiro a base. No me tiro. Corta, corta la W. Que nos quedamos sin mara aquí en medio. Joder. Me cago en... Los putos minions estos que pegan de lejos, tío. ¿A quién nos ha troleado... Alguna vez? Los minions esos. Está la torre y no puedes ir a matarlos porque te están pegando. Hijos de putas. Estoy sin maná, apenas. Puto cabezón este, tío. Es que... Farmea como el orto. No tenía que haber hecho... Tanque A.D. Joder. Y si fallo encima las cosas estas... ¡Le tenemos! ¡Vamos! ¡Hijo de puta, muérete! ¡Vale! ¡Buena, coño, Lessing! La puta mierda que necesitaba, tío. Es que bien me ha venido ese ganqueo. ¿Os ya habéis visto que... Casi no me da el maná para matarlo? Menos mal que tenía al prender y todo eso. Si no... No tenía mata para... Mata para manarlo. Maná para matarlo. Me voy a pillar esto... Y esto. Sí, ¿por qué no? Me voy a pillar ahora las botas... Y... Unas botas. Luego... Depende de cómo vaya. Ahora miraré a ver cómo voy, más o menos. Y depende de cómo vaya. O me compro más... A ver si está pasando. O me compro más... Eh... Cojones. Armadura. Me acabo la capa. O me acabo... El bastón del vacío. No sé. Bueno, ya veremos. ¿Qué os ha comprado él? Una hoja del rey. Uf. Tengo 55 de resistencia mágica. Como vengo a la guarda esta... Me jode un poquito. A ver, no debería notar yo ventajas porque... Tiene más que antes de ver. Yo solo le quito una... Le tengo una kill más, ¿sabes? No, vamos. Que no voy a tenerle ventaja. Porque él tiene 74... 75... Y yo 56. Joder. ¿A cuánto tiene la ulti este muñeco, tío? Joder. 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 Qué suerte. Hijo de perra, tío. Si llego a tener la ulti... Ese... Buah. Ese cae. Te lo digo. ¿Cuánto CD tiene su ulti? Me la ha tirado, ¿no? Joder. A ver. Mirando un brusco. Suen un ataque. ¿Qué cojones? No, esto no es. Esto. Sí, era eso. Era eso. Hijo de puta, tío. Me tiró el ulti. ¿Cada cuánto tiene ulti? Me voy a preguntar si yo sabe a alguien. Joder, macho. A mí me quedaba todavía 20 segundos. Hijo de perra, tío. 40 o así, dice. Madre mía. Oye, que yo quiero el gordete. A mí no me toquen la polla. Joder. Qué pesado, tío. Dios. Chupapollas este de mierda con la hoja del rey. La ulti cada 40 segundos. Es bueno que se confíe. La verdad es que me mata. Me mata bastante fácil. Pero si viene abajo de torre... Yo creo que le... Le puedo fallar la cabeza. Vamos a buscar, amigos. No, 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 no. Putos retrasados pegándome de caos, tío. Menos mal que no es como el Nunu y se cura, eh. Si no, ya... Alto F4. Joder. Acercaros, putos bichos. Miquelwin. Puta, Evelyn, tío. Me ha jodido muchísimo. Yo me salvaba, eh. Por si no llega a estar la Evelyn, yo me salvaba. Ah, es que no puedo fallar en esta partida. Buah, y la zona con la... Ah, que viene. Vale, se activa el mordisco. Vamos a esperar a que lo gaste. Creo. Creo que se lo había gastado. A ver, he puesto. Ah, pringao. Este minio emparece. 97, fan, lleva él. Ese, ese. Un poquito. No, sigue aquí. Es que este... Uf, Dios. Es que tiene más pesado, eh. Lo le juro. Prefiero jugar contra la Irelia de la otra partida. Que jugar contra otro truble. O al menos que me den un campeón que pueda hacer algo. Una move, una move. Madre mía. Me lo han puesto difícil, los cabrones. Si banquean Lee, lo matamos de esta forma. Lo único que vale, igual. Están haciendo por ahí... Chanchullos por... Mira, ya viene. Va, me dice. A ver, da igual. Ya vendrá. Juega conmigo. Este truble... No quiere ser mi amigo, eh. Hay que matarlo a Mumu. SS. O sea, que puse Ander retrasado. Ahí la base. Ah, no. Ha ido a valer. Joder. Con fallar las mierdas, tío. En serio. Este bicho no tiene CD. ¿O qué cojones? Se acaba de tirar el bocado. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Qué asco me das, hijo puta. Putosida de campeón. Cuidado. Cuidado que va el truble. Me está campeando el padrón aquí. Míralo, míralo, míralo. No. Corre. Corre a Mumu. Te tengo. Te tengo, te tengo, te tengo. Te pillé bajo tu red. Ah. La puta Annie también aquí, tío. No me jodas, manche. Estoy muerto, eh. Con el Stool. Lo bueno es que no tiene tigre. Lo malo es que no aguanto. Necesito help. Fuera aquí, hombre. Coño. Cuidado. No. No. No, 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 no. Dos. Uno. Te tengo. Oh. Da play. Oh. Dios. Madre mía. Dios. Da play. No sé ni cómo me he salvado. Bueno, sí que lo sé, pero... Uf. Casi muere, eh. Me cago en Dios, tío. Siempre que me di vea se va a la mierda. Qué asco de muñeco. Ha muerto un aliado. Me voy, me voy, me voy. Uf. Dios mío, cómo... Buah. Estaba tanqueando la Annie. Ha dejado tanquear, la ha pegado y... Buah. Llega, se ha quitado la Annie un poco antes y... Hostias, eh. Yo creo que moría. El... ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? Bueno, este retrasa hasta SS. A guardar. ¿Qué se ha comprado? Una hoja de rey. Ya, ya la entera. No, 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 no. Has entrado muy pronto. Eh. ¡Eres mío! ¡Métele, métele! ¡Vamos! Oh, yes. No, no, no. Para el otro lado. Ahora, ahora, ahora. Uf. Buena, coño. No, hostia puta. La madre que la parió. Los minions. Minions. Salvarme, minions. Hija de puta. Qué zorra. Es worth, es worth. Hemos tirado todo y... Bueno. Se ha quedado en la mierda el de. Bueno, flameando. Un pin flameando. Bueno, no pasa nada. Anillo. A mí me interesa el jungla. Y el trunle. Bueno, y el otro jungla también. Los dos jungles. A mí lo demás me sube a la polla. Mis rasceros. No me hagan mal. Hay que confiar. Tú cuando haces esto. Tú intentas jugar lo mejor que puedes. Y a tomar. Ojo con... Con la capa de fuego ya... Cuidado, eh. Trundle que te parto la cara. Juega conmigo. Sí que es cierto que igual deberíamos de habernos ido. Lo que pasa es que la torre... Es record. No, ese, ese. Putas retrasado. Ese tiene... Míralo. Que voy. Chan, 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 chan. Ya no. Es el minion pa' mí. Oye. Perfecto. Aguardo esto. Ya venía el lexin a... ¿Cómo se llama esta puta mierda? Que no me sale ahora el hombre. Admitirálo, coño. A ver. No es malo que... Bueno, sí, sí que es malo. Me están tirando todo el bot, no jodas. ¿Qué está pasando? Injusticia. Ahí viene el retrasado. ¡Ojo! No jodas. ¡La lío! ¡Oh! ¡Too close! ¡Vamos! ¡Que os folles, retrasado! Corre, corre, que la veli está por aquí. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Flash! ¡No! ¡Entra el rango de torre! ¡Oh! Y tú también, a la mierda. No, muero, tío. Es que están todo el puto rato diveándome. ¡Y viene la otra guarra! ¡Qué asco! ¡Qué asco dan, tío! Se pone a llorar el trunle porque viene en tres a top y se pone a llorar. Claro, me pide ayuda a tu equipo. En verdad me ha suelado, polla. ¡Pam! ¡Buena! ¡Voy! ¡Vamos, leysin! ¡Qué buena! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Corre! ¡Hala! ¡Qué traigo al chaval! ¡Joder! ¡Ve la puta madre, güey! ¡Te tengo! ¡Uf! ¡Casi! Nada, no lo voy a chasear. Un poco. Sí, 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 sí. Se tira flash ahí el cabrón. Va a llevarse una kill. Es que qué asco la gente, tío. ¡Juera conmigo! Sabía que te encontraría para que... Tiene muchos minions. No debería de hacer eso. Es que no me va a dejar... Ir hacia mis minions. Se piensa que voy a ir a por él, a lo mejor. No sé. Yo quiero farmear. No me voy a pegar sin ti. Contigo es inútil. ¡Joder! Hay veces que estoy loco que... Tanto, ¿no? Me va a venir la Evelyn otra vez. Y me voy a cagar en Dios ya. Porque mi tío ya se apoya. Sí, sí, sí. Ahora voy a hacer un gankeo a esta puta por venir. Por si acaso... Ya tú sabes. Pues vaya. Como un buen jungler. Va a entrar por detrás. ¡Vamos! ¡Hija puta! Tú no te escapas ni mañana. Retrasada mental. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a venir a mí a conquistar al top! ¿Sabes? ¡Vamos! Como pilla la guarda esta por la jungla... Yo no la mato. Estoy diciendo muchas cosas, pero luego no la voy a matar. No tengo suficiente daño para matarla. A ver, ¿qué lleva? ¿Qué pasa por ahí? ¡Coño! El tron le voy para allá. Hostia, ese es el rojo. Nada, no quiero decirle. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Venga! Machote. ¡Pregad! El retrasado este, como se ponga imbécil... ¡Juega conmigo! Nada, nada, vámonos, vámonos, vámonos. Que están todos... Te pongo un guard en la cara. Word. ¿Has visto? Ha fallado por el guard. Lo dudo, pero bueno. A lo mejor ha sido por eso. Que se yo, cuando te están persiguiendo... Pones un guard y te libras. Estaría guapo. Bueno, a ver, me voy a hacer... Voy a hacer esto. Pero es que no me quiero comprar el libro directamente, tío. Quiero comprarme o el cetro o la... O el cinturón. Exacto. O sea, el cetro. Ah, no, esto es la hora explosiva, vale. El cetro es el de... El de losa de carros. Y el top... Está dándose una vuelta por el mapa, parece. Entonces está en... Este... En rojo. Ahí va. Cuidado. Por ahí. Vamos a limpiar esto. Un poquito. Ahí va. ¿Qué está pasando por ahí? Voy para allá. Sube, sube, sube. Vente. Bueno. Ya está, ya está. Ya está, ya está. No, vente bajo la torre. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que ahora voy a pegar a mí. Nada, ya está, World. Han cambiado el focus. Eh, vale. No es World. No es World. No es World. Me cago en Dios. Muérete, hijo puta. Nada. Nada, no puedo hacer nada. Están cuatro tíos para matarme. Me cago en... Mirá. Mirá. ¿Cómo? ¿Quién te ha matado? ¿Quién la ha matado? Pero si está cansado. ¿Qué? ¿Qué cuestiones? ¿Qué cuestiones? ¿Nuestra torreta ha sido destruida? Han tirado dos torres. Que asco de gente, tío. El dragon ha salido en la mierda, eh. Ese fallo mío por quedarme. Qué puta mierda. Qué puta madre. Se van a cagar. Bueno. Si me dejan de dar el pequeño en la gaza. Se van a cagar. Vale. Me quedo empanado. Muy mal que no había nadie. ¿Cómo fue? Mira la capa de fuego. ¡Epa! Por ahí hay... Ahí hay... ¡Hay hostias! Ven para allá. Me gustan las hostias. Me gustan las hostias. ¡Puta! Oh, oh. Ya no me gustan las hostias. Stop. Chasetraver. Plie. ¡Multísimo! ¡Que van a venir todos! ¡Bacéate! ¿Dónde vas? Este tío. Este tío. Este tío. Bueno. Oh, oh. Uy. Vale, vale, vale. ¿Qué? No, tío. No, tío. Me han pillado. Ya no puedo matarlos. Hola. No, no me voy a ir. No me ha quitado nada. ¿Qué cojones? Ojo. Hola. Voy a guardar por aquí un poco. Y me voy a gankear a la guardra esta. ¡Pichala! ¡Pichala! ¡Oh, qué bueno el round win! ¡Vamos! Tira ulti. Tira ulti. Tira ulti. ¡No! ¡No jodas! Puta que parió la guardra. ¡Eres mía! ¡No! ¡No es mía! ¡Me cojo un dios! Toma flash. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡No, te gusta. Ojo la guardra. La guardra, la guardra, la guardra. ¡Oh! Vaya, vaya, vaya. Aquí no hay playa. He dejado un poco vendido al lex. ¡Voy para allá! Yo te salvaré de esa puta niña pedófila. Vale, vale, vale. Pues es muy worth. Hemos hecho doble kill. Nada, no tengo nada para pegarme. Hemos hecho una doble kill. Bueno, yo he tenido que flashear y luego me escapa con el... Con el bichito ese de los cojones. Así que, total y worth. La Iberine aguanta, pero tampoco me ente demasiado. Así que me haré una capita de fuego, diría yo. Ah, no. Capita de fuego. Lo quería decir, amor. Segundo que no veo. No sé por qué me dan lagazos. Tengo que... Seguro que es por el ordenador, pues. Puto cáncer. Pero bueno. Déjame abrazar. ¿Dónde vas, Temo? Te mete, te mete. Madre mía, está loco. Cuidado que no tengo ulti. Tres, dos, uno. Ah, qué guarra, tío. Vamos, 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 vamos. Joder. Mata eso. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Insidious. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Yes! ¿Qué hace el Zed? ¿Qué cojones, tío? Zed AFK, tío. Me acuerdo al macho. Y no muerto. Yes. Tenía pensado... Ya, ya sabía... Han pingado, pero ya tenía pensado lanzarme para allá. Lo único que quería tunearles... Quería tunearles con la ulti. Me hacen un gran ruin. Porque... Tela. Tela, tela, tela. Voy para acá. Ojo, 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 ojo. Buah, se lo hacen. Pero... Madre mía, no me da tiempo ni a ir. Y encima me da el lag este. Ojo, eh, que no me puedo ni mover. ¿Qué cojones? ¿Qué piso que yo? No me dejo. Mi ordenador tiene cáncer. No pasa nada. A ver cuánto vuela... Yo creo que... Tres hostias. Me temo. Creo que sí. Voy para top de todas formas. Si acaso. Y le dejan el más grande. Es que hay que ser... Hay que ser inteligente. Yo creo que han estado por aquí, ¿no? Cojones. Madre mía, tío. Yo creo que ya lo puedo reventar, ¿eh? Un combo. Pero a él solo. Si me encuentro con toda su familia, ¿no? No hay drake. ¿Cuánto sale el drake? La cosa es... ¿Por qué tenemos... ¿Por qué estamos buscándolo por su jungla cuando ellos tienen Nashor y son los que tienen que hacer esto? No jodas. No lo entiendo. Y él va a morir. Va a morir, pero va a morir. Mucho. ¿A quién la tiene último? Hay que defender medio, ¿eh? Joder. Putos FPS. Yo lo siento mucho, pero joder. Es que no puedo hacer nada, tío. Me da mucha rabia, la verdad. Llego, 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 llego. Puta. ¿Es el que dice? Lo ha pillado. Me cago en mí. Estoy muerto. No me han dejado ni tirarla. Puto temo, troll. Ah, que encima va a D. No hace nada. Bueno, a lo mejor lo mata, pero... AP es mejor. ¿Por qué no te vas? Que está por ahí la calma. Ay, Dios mío. ¿Qué hace? Va a morir. What the fuck? ¿Qué cojones? La play. Ay, no siento. Tengo que hacer algo más de AP. Tengo suficiente daño. Ah, bueno. Mas que... Mas que... Mas que... Mas que tampoco te voy a lo hecha. C, 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 C. Vale, no me bajan. Yo creo que la danie está... ¿ shower? ¿No puedo matar? Uno contra uno. Pero es más que... Vamos a buscar. ¿No puedes saltar? Es que, ¿eh? Siempre hay... Cuatro amigos suyos para matarme. ¿Qué asco? Que asco Siempre ha habido a alguien Joder A ver tantas de esas Perdón Me voy a dar algo Un poquito hiró Iba a decir, no me baja la vida Pero es que tengo una zona al lado Joder Al final la Evelyn Se esta fedeando tío Y madre mía No da igual Si ya sabéis que lo voy a subir de todas formas Bueno No da igual 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 La zona esta... No da igual No da igual Hay que defender el top Juega conmigo Juego Que lagazos tío Puta mierda de PC Que asco, en serio Ojo Vale, buena ulti a Karma Esta muerta Oh no No, ni ao Ahora buena Trunlep Difícil de verla que muera Buena Tiene el rojo, está muertísimo Vamos a pushear, vamos a pushear Vamos a pushear, wey Tenemos dos muertos Ir a tirar esto, nosotros intentamos presionar medio Y así alguna de las dos va a caer Vente, 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 vente No, 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 concha la madre Desde aquí llega, dime que llega No, que hija de puta No, patrón liado Ser lío, ¿sabes? Deja de puta Nacer, 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 nacer Otra vez, nacer de free Ah no, son retrasados Otra vez un poco compliado Bueno, no pasa nada Hola No, pero es que tampoco puedo salir Y ahora es cuando van a Nashor, ¿no? Y ahora es cuando voy yo No, estarás a pesar Si es que con el Trunle solo, se lo hacen Trunle tiene un DPS que flipas Hijo de la gran puta Nashor, hombre, ir a Nashor Stop sleep No, ya se lo han hecho Ah no Go, 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 go Tírate con todo Pero esta teamfile la ganamos Esta teamfile la ganamos Esta teamfile la ganamos No, puta No, puta No, puta Puta Juega conmigo Buena, buena, ulti Jodete, chupapollas Que se ha ido el Trunle en la mierda Si, bueno, no pasa nada Suena hasta sleeping, eh Está aquí echándose una siestecita por lo menos A ver, yo creo que esta tía la mato Aunque, si tengo los FPS Si tengo 10 FPS Puta, te tengo Muere Eh, que Hija de puta Me troleó ¿En serio no muere? La Fuera Fuera la Bueno La verdad es que si No me he pegado A mi A mi A mi No ha venido A mi Los minions Que tiran los minions Ahora van a intentar hacer El XP PQ Porque son Pro Bueno, da igual La partida Ha estado Bien La voy a subir Igualmente Lo que pasa es que esta zona Se ha quedado un poco Dormidita Si hubiese estado Más espabilado Podríamos haber Hecho algo más De todas formas El inhibidor de bote Está descubierto O sea, hasta los estarán Ful Evidentemente Ahora que han hecho Que se recuperen vida Pero bueno No pasó nada La Evelyn Evelyn va a intentar Nadie está haciendo nada A ver Lo que hay que hacer Bueno, mira Me sobra un war Me sobra un pink Para después Ahí se queda Porque como Como hay torre No es necesario Mucho Y esto me está petando Demasiado Joder Vale Vale, temo Gois Si lo consigue tirar Nos va a favorecer Demasiado Vamos Estoy a pecar Ya lo sé Zona Sleeping Joder Macho Ahora tenemos que defender A full El temor No pasa nada Porque muera Porque ha tirado el inhibidor Y al menos es war Pero es que la zona Tío Puseando hasta el infinito Cuando No, no No vaya No vaya Joder Ya está No, no, no No Es que no Es que ya hemos perdido Me ha retrasado A esta Es que no Tío Se pone a la zona Al dormir Pues nada Hemos perdido Y son unos tryhards Van a full Ya Por el inhibidor Oye No pasa nada Si hubiese Yo creo que si hubiese Estado Un poco más Espabilado Hubiésemos Podido hacer Mucho más Y bueno Espero que os haya gustado Este segundo episodio De De top aleatoria Esta vez Ha tocado Amumu Contra Trunle Que no ha sido No ha sido Fácil La verdad Para mí Era Bastante complicado Y luego me han venido A divear unos cuantos Y no No he podido hacer Mucho más Pero bueno Yo creo que la partida No ha estado mal Hemos Sabido jugar bien Igual Demasiado Roban Por parte del Zed Y le han tirado Torres rápido Pero bueno Está bien No pasa nada Si la zona no hubiese Dormido tanto Yo creo que hubiésemos Hemos podido Tener opciones De luchar más Porque esa pelea En varón Yo creo que ha sido Lo que nos ha jodido Del todo ya Hemos muerto Casi todos Y Es lo que Principalmente Nos ha jodido Podríamos haber exterminado Y al menos Tirar el torre Inhibidor Pero bueno No pasa nada A ver que nos Toca para el siguiente Capítulo Yo digo Que va a tocar Una de Carrie Yo lo veo Y además me gusta Me gustaría Tocarse una de Carrie Pero bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Comentad Y eso Y hasta otra Tocarse una de Carrie